Señores, en el día de hoy, como siempre, nosotros traemos siempre una buena gastronomía para todos ustedes. Y hoy vamos a hacer un arroz primaveral. Bueno, ¿la primavera entró o no entró por fin? Todavía. El 21 de marzo. Pero la pregunta mía es, ¿la señora naturaleza quiere que entre? Porque ya no sabemos si las estaciones del año pueden cumplir su temporada, porque el invierno todavía sigue. Estamos como que en invierno-primavera todavía. Estamos como que vamos a entrar en cuarema y no nos vamos. O sea, esto es una cosa de Dios. Vamos a ver nuestra receta en pantalla del día de hoy. Tú y yo solos, solo los dos, quiero que se repita la ocasión. Contigo quiero parar el tiempo. Carlos Dexio presenta... Que se repita la ocasión. Quiero repetir, al oído te quiero decir, como tú lo haces, otra no hay, sola se comienza a desvestir. Suavecito más despacio, acariciando tu pelo lacio. Quiero que estés cerquita de mí, hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mí. Suavecito despacio, acariciando tu pelo lacio. Quiero que estés cerquita de mí, hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mí. Una pasita.